Que recién están integrándote a esta transmisión, por supuesto de Facebook Live, muy contento de saludarte, Lalo Catalán, desde Melipilla City, con toda la música ranchera mexicana. Y atención, aparte de toda la descarga y los links que le estamos dejando, le quiero contar que, ¿sabe qué? Si usted cuenta con este tipo de cassette, ¿se acuerda de estos cassette? Estos cassette de cinta VHS, ¿ve? Ahí está la cinta VHS, está como la ve en cámara ahí. ¿Se acuerda de esta cinta de cassette? ¿Ya? Y usted no tiene dónde verla, no tiene cómo traspasar. Nosotros le traspasamos estos cassettes, estos videos, estos que los Soria, había tantas marcas. Y no tiene cómo verlo ya porque en realidad ya no se ocupa. ¿Ya? Nosotros quiero decirle que estamos digitalizando este tipo de servicios. Un servicio que llevamos hace tiempo también haciéndolo en nuestra productora LC. Así que si usted quiere traspasar estos videos, estos cassettes, a un pendrive, a un pendrive original, un pendrive de calidad, también se puede contactar con nosotros, al teléfono al 99-305-3920. 99-305-3920. Porque usted tiene ese recuerdo, tiene un casamiento, tiene un bautizo, tiene un paseo con su familia, un paseo del curso, un paseo de fin de año. Bueno, tal vez se le ocurrió ir a grabar a la abuelita, a tener esos recuerdos. Quiere tener esos recuerdos en pendrive directamente o más aún, este video nosotros lo subimos a la nube, lo podemos subir a la nube y lo puede ver directamente en su celular sin necesidad de tener ni pendrive ni memoria. Solamente lo va a ver directamente a su celular, le hacemos un canal de YouTube privado o si lo quiere un link de descarga o de visualización donde usted solamente lo pueda ver a través de su teléfono y lo pueda compartir con las personas que quiera. Así que si tiene un cassette de estos y no tiene cómo verlo, nosotros hacemos todo el trabajo, nos da la dirección, nos manda la ubicación por WhatsApp, más 569-9305-3920. Te mandamos a retirar este tipo de cassette y lo traspasamos a pendrive, si usted quiere que se lo lleve a su casa en pendrive para que lo vea en su televisor ahí, bien bonito. Y también si quiere que lo subamos a la nube, a la nube virtual, para que usted lo pueda ver y descargar las veces que usted quiera. También hacemos todo ese trabajo en nuestra productora LC Producciones Chile.